¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 Tú y yo, no importa mi amada, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa que quise que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, porque quise que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. Ay, mamá Mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Quiero ser minero Por si no me la piqué a unos diamantes Quiero ser minero Tan, tan, minero Mira lo robo que estoy Estoy muy robo Ay, se me parece mentira En realidad no cantas mal Algo que me encaja de ti Es que tenés talento para la música Yugi Bueno, mi papá y mi abuelo Y mi mamá Son cantantes Alguito, alguito Tengo que salir, ¿no? Vamos por la siguiente A ver Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven, toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí Que el hermoso lugar Que cuando era niña Fue tan valioso para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en ella No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear En mi lo hallarás Mi corazón encantado Vida por el fuego de esperanza Y magia Del universo que Admisionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Ven, toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad Sin importar que pase Yo te amaré Y quiero que por mí Siempre a mi lado estés Y no vale la pena seguir Pensando en el ayer Quiero saber Si acaso tú con ella soñaste otra vez En un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino Que me lleve hasta ti Cuando al fin me logre decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé quién me lo envidió Pero hoy voy a pelear Con tu amor Mi corazón encantado Vida por el fuego de esperanza y magia Te voy a demostrar Que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Que más te abierta no tengas miedo Ven, toma mi mano Y busquemos juntos la felicidad No, en este me confundí mucho Va ¿Cuántas canciones? Ya voy, chat Por tres Ya voy por tres, chat Bueno, ¿qué les pareció? No 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 No